¿Cómo se hacía esto? ¿Cómo se hacía esto? A ver... ¿Qué onda champiñones? Ah no, ¿qué onda champiñones? Claro ¿Qué onda champiñones? ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a un medio de Clash Royale Bien, en este video Estoy ya de vuelta en el canal, sí señor, aplausos Sí, 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 si estás mirando el video Dale aplausos, hasta que los escucho, eh Bien, champiñones, estoy de vuelta Ya después de un fin de semana que ha sido Uno de los mejores fines de semana de mi vida Has estado puta bebé, lo disfruté un chingo La verdad, en serio, disfruté mucho este fin de semana El campaign de México, conocí demasiadísima gente Igual, la vaina loca, en serio Siguen en las redes, en mi Instagram he estado publicando Muchas historias de cómo he ido yendo Igual publicar más historias y fotos Que me he tomado con la gente de allá Y conocí a mucha gente que en verdad tenía muchas ganas de conocer Me estoy muy contento de De esta experiencia y feliz de conocer A todas las personas que he conocido, estaré publicando Fotos poco a poco, por si alguien quiere seguir en las redes Y verlas, pues adelante, siempre atender Mis redes oficiales en la descripción de mis videos O directos, y es que fue, neta, que fue una pinche experiencia Que no voy a olvidar nunca, eh Nunca voy a olvidar esa experiencia En este torneo hubo un mazo que fue muy épico Que fue, que nunca nadie lo había visto, eh Un mazo que yo creé, en verdad Un mazo que yo inventé Un mazo que está rotísimo Rotísimo, no meta En verdad, mazo El mazo es chispitas Con vallasta, champions Un mazo que en verdad fue En verdad, jugué con este mazo Nadie me ganó con este mazo en el combine, eh En todas las partidas que jugué Nadie me ganó con este mazo Yo antes tenía este mazo, pero con Larry Lo tenía con Larry, ciclaba más rápido Pero en verdad los cementerios Me vacunaban bien feo Sí, me vacunaban muy feo Pero no me gustaba nada Así que metí a los duendes con lanza Y uff, los cementerios Les damos duro contra el muro Ajá, en serio, lo siento Pero les damos duro contra el muro Me quedé así Defiende perfectos cementerios Montapuercos Big downs Globos Eh, la única carta que nos jode más en este mazo Son los dragones infernales y ya Si no hay dragones infernales Yo pienso que si van a este dragón infernal La vida es bella Con este mazo En serio Así que bueno, champions Vamos a darle Ahora sí Con todo Con todo Ok, vamos a darle la Ah, si me olvidó poner la musiquita Si, 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 la musiquita No me inspiro, champions Lo siento, pero si, la musiquita No me, no me, no me prendo No me, uff Ok, a ver Algo que sí lo recomiendo con este mazo A ver Puede que si ponan el mazo No sé Porque me ha tocado ver a gente Que lo ha probado el mazo También incluso en el combine Que vi demasiados chispitas Incluso me, me, me Me enorgullece ver O no sé Que me, me han dicho también Jugadores de ahí Que, que porque me vieron jugar con chispitas Yo también me voy jugar con chispitas Si, si, el chispitas está bueno Y al final de cuentas Vía muchísima gente Y todos estaban diciendo Que el chispitas era una de las cartas Que en verdad no se esperaba ver Pero Se vieron muchos chispitas En el combine de México Que chido ¿Cómo se me hace el chido? El chido Y en verdad Que chido Ok, eh P.E.K.K.A. No pegues No pegues No pegues, papá Bien, el P.E.K.K.A. No pega Ese Baby Dragon Lo voy a subir todo el daño que me haga Pero es que miren cuánto año Va a ser la ballesta, champions Ay, espérate Mejor esto, ¿no? Ese mini P.E.K.K.A. Me va a doler hasta Hasta el alma, eh Hasta el alma Me va a doler Bueno, me suelto un zap aquí Y demás No pegues otro Eso, no pego otro Me gasta dos del Ixir Que está perfecto Y bueno Eh, defendemos bien Sacamos ventaja del Ixir Yo pienso O más o menos vamos iguales Y bueno Hasta que no saber más o menos El mazo que tiene el rival O sacarle ventaja del Ixir Al rival Hay que soltar el chispitas, eh Hasta no saber sacado ventaja O saber el mazo que tenga el rival Soltamos el chispitas Porque si tiene tanque Aprovecharlo al máximo Si sacamos ventaja del Ixir Pues podemos aprovechar la ventaja Y miren Miren cuánta ventaja del Ixir hay Y... Y que por ejemplo Gastamos el chispitas Y no me quedé sin recursos Para defender la otra línea Incluso igual Oh, la vaina, loco Eh, el chispitas es una carta Que si no tienes buenas cartas Para defender Dejó de demasiado la vida, eh Dejó de demasiado la vida Miren eso, miren eso Incluso Ahora puedo utilizar el tesla Para defender la ballesta O defender otra línea O cualquier cosa También otra cosa El tesla es una carta Que está demasiado rota A Champions Yo pienso Que le van a meter un nerf En serio Yo pienso que le van a meter un nerf Es una carta Que defiende extremadamente bien Súper, súper bien No sé ustedes que piensen Pero defiende súper bien Otra cosa Estoy muy contento De que haya nerfiado ya el mortero, eh Ay, me da mucha felicidad Que haya nerfiado el mortero Ya lo he dicho Pero no saben la felicidad que me da Ay, güey, la neta, eh Ok Lo bueno que podemos hacer esta jugada De ir con chispitas de por detrás Ok Viene por la otra línea No pasa nada Recuerden que tenemos Megas birro Que tenemos tesla Que defiende eso súper bien A la perfección Y ojo Van a venirse las cartas por acá Y el chispitas va a ser muy útil Porque miren Ponga la cachaca Pégale, güey, pégale Eso Eso, papá Bien defendido El chispitas dando con todo Podemos meter otra ballesta Me reseteé al chispitas Pero no pasa nada Ojo que el chispitas carga Si no lo defiende Pumba la cachaca A huevo Mató al mini peca Ok Matan a mis chispitas Pero la ballesta me queda con toda la vida Champions Está perfecto Este mazo está muy roto En serio Si alguien quiere ganar en Clash Royale Practica este mazo Practica este mazo Este por cierto es mi mazo, eh Así que tiene copyright Así que si lo comparten o algo Tiene derecho de autor Ok Pues ganamos la partida Estuvo más que bien Me tenía bridge spam Con No Peca nieto Bridge spam, sí Pero con peca Y pues bueno Ganamos la primera partida Champions Está muy roto En serio El mazo está muy bueno Si alguien quiere probarlo Pues ya sabe Nomás que quiero ser punca La cachaca Ay, mira que bonito Su el chispit Y otra cosa Champions Nuevos emotes Nuevos emotes Ven Me encantaron estos emotes Me encantaron estos emotes A ver, esta aquí Me gusta que estoy metiendo Nuevos emotes Está muy interesante Y quiero meter Estecito Este, este me gusta Este aquí Arre Y esta soporta No creo que la compre No me interesa No hay nada bueno En la tienda Y vamos a seguir subiendo copas Un segundo, espera Vamos a ver en que ver El puesto del mundo Estamos Estamos en el A ver En el 80 del mundo Ojo Esta temporada va a haber gente Que va a llegar incluso A las 7000 copas Hay gente ya Casi llegando a las 6000 copas Y nos faltan 27 días Me gusta lo que han hecho En el juego Que ya no te rebajan Hasta las bajísimas copas Que tenías Por ejemplo ¿Cuántas tenías? Por ejemplo Siempre te bajaban como las 4600 4300 Por ahí Y esta vez Empiezas Vi gente que empezó Como en 5200 5300 Y eso está muy chido Y ojo Al haber temporadas más largas Entonces la gente va a empezar Todavía desde más alto Incluso Entonces la siguiente temporada Puede que se llegue más alto Que verga Entonces ya saben Champions Chispitas no empezar Para No cometer algún error En un principio Primero conocer el mazo del rival Aparecer puede tener igual Un curso de bridge spam O triple mosquetera Claro Ok la triple mosquetera La vamos a vacunar fácil GG si win A huevo Vacunamos Bola de fuego aquí Matamos a las mosqueteras Facilísimo Muy bien Matamos a las mosqueteras De seguro tiene Recolector No creo que tenga un tanque La verdad no creo que tenga un tanque Como gigante Así que si me mete Un recolector Yo le meto chispitas Chispitas ya no me preocupo Por nada Ojo que lo obligamos A poner cartas por esta línea O a defender al chispitas Porque si no lo mata Pues ya saben que Hace demasiado daño El wey Y otra cosa No sé si me han visto No sé si escuchan mi voz Está medio rara wey Bueno está más ronca De lo normal no Yo pienso es que Me enferme O más o menos Algo así Ok Esto por aquí Después esto por aquí Ojo que el chispitas Va a ayudarme a defender Al gigantón de la otra línea Va a ayudarme a defender Bueno al final de cuentas Si tiene tanque Pero Ah no me ayudó el puto Wey tienes que ayudarme cabrón Che vato wey Ayúdame Uy los dos barbaritos se juntan A huevo Es el chispitas Pegan torres Si no lo defiende Ay que la vaina Ya déjame Ay bueno no la mate Ok champions No pasa nada Recuerden que tenemos aquí La ballesta en ciclo Que vi la bailada Hace un ciclo Ok esto por aquí Protegemos Viene gigante En toda la macetota ¿Cuánto? Lul tiene bola de fuego men Tiene bola de fuego Lul No esperaba bola de fuego Cabrón No pasa nada No pasa nada Incluso me puse a pensar Que un mazo con golem Coete Puede hacerle Aparente a este mazo Pero Después Te pones a pensar Que este mazo cicla Más rápido que el golem Lo vas a terminar Sacando de ciclo Y pues va a ver momentos En el que no va a tener Coete o el golem Para poderte Bueno coete Para matar chispitas O golem Para poder tanquear La ballesta Así que pues Está perfecto Ok esto por aquí Seguro tiene La horda de esbirros Va a soltar la horda Con ariete Nope Perfecto Defendemos esto muy bien Acompañamos esto por aquí Esto por aquí Y esto por aquí Luego esto por aquí Luego esto por aquí Gasté demasiado elixir en mano Pero no pasa nada Al menos logramos defender Esperamos un poquitito Para matar A las mosqueteras Con una simple bola de fuego Aquí Mira que bonáis Mira que beautiful Uy el chispitas queda protegido Queda protegido Porque el golem de hielo Suelta bien mamalón A huevo Vacunado bro Perfecto champions Defendimos Defendimos Y por cierto Otra cosa Ahora que me acuerdo Me recordé del apoyo En verdad Había mucho apoyo Hacia mi parte En el combine En verdad Lo aprecio demasiado En verdad Se les ama Se les adora Se les ailovia Mátalo Oye pero el chispitas Ya estaba en rango Wey Chispitas Wey Chispitas Vamos Bueno A ver No Tranquilo Vamos a relajarnos Igual está Dos bolas de fuego No 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 hay que precipitar No me quiero precipitar Nada Y hay que asegurar La partida Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Claro que muere el tesla Pero no pasa nada Defendemos super bien Y ok Ok Me suelta el gigante Regalado Gigante regalado Porque ok Tal vez me lo reseteé No sé si tenga zam No estoy contando Ni las cartas del rival Ni nada No tengo mucho en cuenta El mazo del rival Pero Aunque me lo resetease Aunque tuviese zam El chispitas se lo vacuna Bien feo Y bueno Bien rico Pero más rico para mí Ay si tiene zam Bueno Da igual Defendemos bien Ahora Tenemos un chispitas Que se va A vacunar a un gigante Si me lo ha soltado Pero como no me lo ha soltado Champions No lo vacunamos Le ganamos GG Partida Contra gigante Triple Emos Que era super controlado Super fácil Champions Nuevo meta Nuevo meta Nuevo meta En serio Está perfectísimo este mazo Está chulo Está rico Está bien sabrosón Última partida Que vamos a jugar Champions Última partida Que vamos a jugar Para concluir Con este video Cuando esté en la CRL No sé cuál va a ser El horario de Oye ¿Por qué siento Que también lleva Balleta con chispitas? No No sé cuál va a ser El horario En el que voy a estar Haciendo los directos Igual yo lo voy a La vaina No puedo ya ni hablar A ver Champions Cuando esté en México Ya jugando la CRL Y esas cosas No sé cuál va a ser La hora en la que voy a estar Haciendo los directos Así que Pues igual Simplemente estén atentos A mis redes Por ahí voy a estar avisando Y para que Se vengan a los directos Recolina Los sabrosones Perfecto Esto por aquí Miren Es que lo obligo A soltarme algún tanque O muere su musque Bueno no Vamos Perfecto Perfectísimo Bien 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 Musquetera tanqueada Cuidado que tiene que soltarme Un tanque ahí Vámonos Perfecto Vámonos champions No la llevamos No la llevamos otra vez No la llevamos otra vez No la llevamos otra vez Listo Bien Esa ballesta hace demasiado daño Buena partida Porque ya sabe que no puedo hacer nada Espérate Protegemos a la ballesta Vámonos Rick super lento Porque tenía la mano Haciendo esta mierda Tenía la mano acá Ok Pero igual Defendemos bien Esa ballesta hace demasiado daño Si me pone recolector Lo vacunamos con bola de fuego O si no metemos más presión Con otro chispitas y ballesta Nuevo meta champions Este meta En verdad está Ahí Baje un poquito Este más Está chulo Está saborzón Está bien rico Bien chido La neta Si alguien quiere por ahora La pose adelante Nada más que vayan controlando El mazo que lleva el rival Traten de conocerlo primero Antes de Soltar cartas a lo loco O bueno Más bien dicho el chispitas Ok Esto por aquí Vámonos Salió perfecto bro Salió perfectísimo Papá A huevo Vacunado Le hicimos una familia Se dejó querer Se dejó querer Flojito y cooperando Flojito y cooperando Champions A ver Listo Torre Protegemos al chispitas Porque seguro ya me va a dar La partida La vaina loco Que tiene Tiene peca wey Ay no Déjate querer Ok Champions En pocas palabras El más está Bastante Pero pinche Bastante potable Está potable Que ya tengo un chico Que no dijo esa palabra No sé por qué Pero bueno Antes tanto que la decía Ok Esto por aquí Espera 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 ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? No compañero No Vacunado bro Vacunado bro Es que Champions Defiendes Súper Pero que súper Súper bien Si no vas agresivo Con este mazo En un principio Conoces el mazo El rival Y tratas de controlar La partida Porque bueno O sea Defendiendo La ganas La ganas La ganas En serio Mira ok Aquí me hace esto daño Me aseguro de que De un buen Por acá Esto por aquí Sin problema Sin problema Cualquier cosa Tengo hechizos Todo el show Champions Paso Paso Pichipotable wey La vaina Ahí está No meta Ahí está Ya tienen un mazo Que le sirve para ganar Desafíos Competitivo Ladder Todo lo que quieran Todo lo que quieran El mejor mazo De Clash Royale Punto Champions Aquí está el mazo Nuevamente repito En verdad Soy muy feliz De haber participado En el Combine De México Voy a jugar Lacer Relay Con Cream Voy a firmar Con Cream Y estén atentos A mis redes sociales Porque estaré subiendo Cosas de que Estuve viviendo En el Combine Fotos que tomé Con amigos Y también estaré Publicando historias Y todo el show Así que Mis redes sociales Se les está en la descripción De este video En verdad Se les aprecia Demasiado Todo el apoyo Que me han dado siempre Espero que siga siendo así Si les quiere Un enorme like Y tu suscripción Se agradecería Un saludo Rebo Y nos vemos En el siguiente video Chao Chao ¡Suscríbete!